Un nuevo video de parkour Tenemos que llegar allá en En un minuto Así que vamos ya Tenemos lentitud encima Para que lo logre Nuevo desafío Vamos por acá Uy, estoy en creativo, a ver Vamos por el creativo y listo Vamos por acá, vamos por acá Uy, tengo el creyente de lentitud No puedo Uff Vamos Por acá saltamos, bien Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Abrimos la puerta Vamos por acá A ver que no me caiga Uff Uff No me caí, no me caí Vamos por acá, vamos por acá Saltamos acá Saltamos acá Uff Uff No No lo logré Vamos, vamos, vamos Vamos No, no lo logré No, sí ya me enojí No, no lo logré 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 Miren Lucas, si estás viendo esto, lo voy a grabar en la partida, como esto, como esto, así, boom, que robé todo esto, boom, no, no, ¿qué hice? Me enojé, no, no, ¿cómo voy a hacer entonces? ¿Cómo lo voy a arreglar? Chao amigos. Chao, 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 cha ¡Gracias!